Mi nombre es Oriana González, soy fisioterapeuta, egresada de la Escuela Nacional del Deporte en el 2005. Actualmente soy fisioterapeuta del Centro de Ciencias del Deporte de Coldeportes y soy asignada a ciclismo. Cuando uno estudia acá, el deporte se vive todo el tiempo. Se vive eso, entonces digamos que desde que yo estaba estudiando, esa era como la meta que yo tenía, estar en el trabajo que estoy hoy en día. Y pues mi sueño siempre fue como ir a unos olímpicos como fisioterapeuta, pero yo en el camino me di cuenta que ese no era el sueño, era más bien el proceso. Y el proceso pues yo vengo adelantándolo desde el año pasado, yo estuve todas las competencias del año pasado en bicicross, este año también en los mundiales de pista. Entonces digamos que eso es algo que se construye, que uno ya cuando está metido en el cuento, se da cuenta que es una construcción, que no es llegar allá. Entonces pues yo era la encargada de mantener bien a mis deportistas, o sea, bien recuperados. Hacíamos trabajos preventivos. Entonces pues el bicicross, como ustedes saben, es un deporte muy accidentado. Entonces pues el trabajo siempre es duro porque siempre hay fracturas, siempre hay contusiones. Nunca es por ejemplo decir es una rodilla, es un brazo, no siempre es por ejemplo un hemicuerpo. Siempre hay mucho trabajo, pero el grupo es maravilloso, entonces uno no lo siente. Entonces digamos que no fue llegar allá a Río y ya. O sea, la competencia no, fue un proceso. Fue un proceso muy bonito en equipo, con el médico, con el mecánico, con el entrenador, con los muchachos. Entonces yo pienso que se trata más de una construcción. Pues la verdad, obviamente pues la medalla de Mariana, pero yo creo que me emocioné mucho con la medalla de Carlos Ramírez. Porque fue en botofinish, duramos unos minutos sin saber quién era el que había pasado tercero. Uno dura mucho tiempo concentrado. Yo estuve desde febrero prácticamente, estuvimos concentrados de este año y pues el año pasado también fueron siete meses en total. Entonces digamos que a veces es la rutina, pero pues no es difícil porque si uno tiene un objetivo, pues tiene que invertir. Porque no es sacrificio, es invertir en algo. Y pues esa era mi inversión y ahorita pues ya que pasaron Olímpicos, ya como que dice uno valió la pena, pero ha sido súper lindo. No, pues eso sí lo deja uno muy triste porque es un trabajo de mucho, mucho sacrificio. Carlos Uquendo es una persona muy entregada, muy juiciosa, muy comprometida. Entonces esas son situaciones de carrera que no dejan de entristecerlo a uno. No, pues nosotros nos llevamos súper bien, pero pues siempre uno es el fisioterapeuta, ¿sí? O sea, uno es el profesional. Obviamente por la convivencia uno genera de pronto unos lazos más profundos. Pero ella, no, esa Mariana es maravillosa, ella es una persona que no es complicada, que es accesible, que es colaboradora. Entonces la convivencia, pues porque uno termina siendo eso una convivencia con el grupo, es súper bien. ¿Pide algo en especial, en particular? ¿Tiene alguna cábala en la que el fisioterapeuta tenga que hacer algún masaje, no sé, algún movimiento? Antes ella hay que casi que obligarla, porque como ella es tan fuerte, ella no le gusta casi, por ejemplo, los trabajos, digamos, cuando son de rehabilitación y eso, porque ella, o sea, ella se soporta a todo. Entonces a uno más bien le toca estar pendiente de acuerdos que miren que tiene terapia o tiene uno que estar más bien detrás de ella porque ella no molesta para nada. Mi meta es Tokio ahora, pues porque de verdad este trabajo es muy bonito y pues si yo tengo la oportunidad porque pues no sabemos, al día de hoy puedo hablar por lo que tengo ahorita, pero la idea es seguir el proceso e ir consolidando el trabajo que estamos haciendo en el Centro de Ciencias del Deporte, que es un trabajo muy juicioso, que es un trabajo interdisciplinario, que se le ha invertido mucho y pues gracias a Dios los resultados han acompañado ese proceso y la idea es consolidar el grupo y pues trabajar para el siguiente proceso pues de Tokio 2020 porque, o sea, se acabó, pero ya hoy empezamos el nuevo proceso. Pues primero pues un saludo muy especial al rector, porque él sabe que me apoyó mucho cuando yo estuve acá, a mis profesores porque me formé y me he dado cuenta que el trabajo que hicieron pues con todos nosotros, con todos los compañeros, ha sido muy importante para la formación profesional de nosotros y nuestro desempeño laboral. Lo más bonito para mí siempre son las personas y un saludo para todos nosotros.